Hola, soy Alejandro Climen e interpreto a Alex. Soy compañero de look, compañero de hace mucho tiempo de look. Tiene un compañero que es que le gusta sentarse las normas, que le gusta siempre llegar hasta el fondo de las situaciones y demás. Y Alex es un poco el más coherente, el más precavido, el que quiere intentar hacer las cosas bien. No siempre hace las cosas como él quiere, por no decir que casi nunca hace las cosas como él quiere. Entré obviamente por enchufe, porque mi hermano es el director y yo también he contribuido en realizar la película. Bueno, los rodajes son bastante divertidos, la verdad, poco a poco sí que se está viendo el nivel de calidad que estamos aportando al proyecto. Con lo que respecta a material, con respecto a ya también un poco de profesionalidad, de grabar. Las escenas siempre las traemos súper ensayadas, con varias semanas de antelación. La gente es puntual y nunca hay retrasos en los rodajes. En plan sarcas, muy bien. Efectivamente. Chao, pao. 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 Gracias por ver el video.